El equipo embajador sí, lo hizo, sonrió y gracias al siempre inmenso y lleno de alegrías, Dairo Moreno. Comienza el partido en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, el central Luis Trujillo. Bonita esa cancha, se ve así en Florida Blanca, casi va a venir. El local intentando con pelota en movimiento y aparecía bien Lucho Delgado, el arquero de Millonarios, el número 31, motivando a sus compañeros atentos en la zona defensiva porque Alianza estuvo muy inquieto en los primeros minutos. Mire ese remate, se iba por fuera, por fortuna, del equipo capitalino. Nuevamente, puras llegadas del equipo de Ticher Berrío. Ángelo Rodríguez, ex Atlético Nacional, jugador en la ofensiva apostándole todo. Acá Cristian Palome que se la pedía, pero el jugador decide rematar. Nuevamente, este 24 y otro grande, Michael Rangel, número 19, aparecía en el área. Invalidado el juez central Luis Trujillo la acción. Tranquilidad para Millonarios, buena asistencia de los hinchas azules en territorio santandereano, en el sur. Acá se viene, sí, parece que pasa de todo, pero se va la pelota desviada. Y va para tiro de esquina. Román Torres va a rechazarla, se le queda, remata a Michael. Ahí piden fuera lugar, le alcanza a pegar la pelota a Roballo, no sé. Pero bueno, acá desborde. Va Dairo marcando, entregando también sacrificio. Ya lo deja ahí, le queda Andrés Felipe Cadavid. Se la manejan al otro lado, aquí aparece. Se lamenta Angelo porque tenían claridad para definir. Al final, ante la presión de Millonarios, pero nada pasó. Entra Dairo con Guasón, remata desde el costón. No, se fue por arriba. Sí, señor, laméntese. Porque lastima, tuvo la posibilidad, nuevamente Lucho Delgado, a soportarse en la malla de su arquería. Johnny Ramírez, acá Dairo rematando y cerquita se le iba el balón al número 17, con la balaca blanca en los primeros 45 minutos. Y nos vamos al segundo tiempo. Hablan cada uno de los equipos, el líder por allá Román, por estos lados. Angelo Rodríguez, Roballo, para Dairo que ya no tiene la balaca blanca. Y no, ese balón, sí, a las manos, pero de él recoge bola. Nuevamente, pelota en movimiento y qué bien Lucho, Luis Delgado, cómo le ha rendido en estos últimos partidos nuevamente. Este ídolo para el equipo azul recibe, sí, de espalda a Guasón y lo derriba Jonathan Ávila, uno de los defensores. Ahí lo vemos como lo coge de la camiseta, Guasón se cae, el reclamo de Ricardo Jerez, el guatemalteco. Y aparece Dairo, sí, para adentro, gol. Uno por cero al minuto 70, celebraba Millonarios desde los 11 pasos, 14 goles en esta finalización para Dairo Moreno. Qué buen momento por él, por Millonarios, ante esta nueva llegada del equipo de Teacher Berrío, que se queda con 18 puntos, mientras Millonarios sumó 31 y espera resultados para...